ya esto es lo que habíamos quedado que actualizaron partes del juego por ejemplo esta parte de primera la actualizaron me acuerdo que se ve la raja no sé que pide un bot de discord, es una aplicación que ocupo para escuchar música quita rápido la vida weón si te das cuenta no sé si le habrán subido la dificultad pero quita bastante rápido la vida weón cuando lo agarra muchas gracias Es como que van a quitar esas interacciones que había por la radio O sea, no es que no las van a quitar sino que las van a cambiar por la cinemática Me llama mucho la atención que se puede agachar Igual no me desagrada el doblaje de la aldeana porque esta... Y yo creo que van a hacer algún guiñito con el doblaje antiguo No me desagrada lo que sabéis que no caché cuando apunta está moviéndose cierto o lo deja estático porque el recién no te puede mover mientras está ahí apuntando el recién no es cuando salió a España y usaba los euros mira tú no tenía ni idea eso no tenía ni idea si parece que te pueden moverme en Tratis para igual no utilizaron eso comentando nuevas ideas y gráficos de VR para fortalecer los conceptos principales del título creo que este juego proporcionará una experiencia fresca, con un sentido de familiaridad si quieres ver el original, los nuevos cobrados y los veteranos de Resident Evil 4 van a disfrutar me gusta mucho este recién Irwin, ¿cómo se ve? si por ejemplo, ahora le van a meter el el crafting del Resident Evil Village que va a estar buenísimo entonces esto puede hacer de que el juego puede haber dos problemas con esto uno que se vuelva como el Village que en un momento tenis tantas webs para craftear que tenis demasiado y eso es un problema porque ya no te encontré en las hierbas sino que ahora dependís del crafting para poder generar las hierbas para poder pelear y eso puede ser un problema si se genera como en demasía o se puede regular de mejor manera para que sea más difícil entonces te den como las justas y las necesarias igual está en pesetas mira cuando muestra la plata, la muestra en pesetas no, hicieron el traspaso al euro hicieron en pesetas esa arma es nueva, güeyon, me acabo de dar cuenta es una wea de... es como un taser, ¿no? porque después está la escopeta después está el rifle que es el mismo el rifle de ese rojo la mira bala del rifle spray el upgrade del maletín y recite bolts que esto supongo que son las balas de... del bolt ¿no? voy a comparar armas tienen las características que hecho, puedes tunear el cuchillo que esto en el original no lo podía hacer mejorar la durabilidad y el poder del cuchillo que está re bueno bueno, eso tenemos que grabar una mecánica de comercio para cambiar las gemas raras recolectadas o sea, las espinelas las van a ocupar como para comprar cosas si dice durabilidad es que yo creo que no podía todo el rato estar bloqueando yo creo que se desgasta yo creo que se desgasta el cuchillo mi querido Pym porque tal vez para los bloqueos porque el loco puede bloquear los ataques con el cuchillo entonces si lo haces mucho se te va a bajar la durabilidad del cuchillo y no podís... por ejemplo en uno bloquea con el guan de la motosierra y en el otro bloquea un ataque de un guan del ganado entonces yo creo que en algún momento se te va a desgastar demasiado tal vez tienes que repararlo o alguna wea así puede ser el arma de fuego tenía durabilidad no 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 tiene durabilidad regarga red of fire no a ver si baja la otra no ninguna tiene ninguna tiene y mira esto si compras la si compras esto obtienes la mirilla gratis ¿Cachai? Como que pueden tener ofertas por así decirlo Tienen como una pseudo oferta con esto Como salen recién nuevas Pueden aprovechar como una oferta Igual es interesante eso Yo creo que eso, que podí ¿Cachai? Mira, que dice reparar después Restore the dual ability of your knife blade ¿Cachai? Aquí mismo, aquí mismo sale repair Entonces, yo creo que tení un tiempo para poder hacerlo Para que no estés spameando cada rato Porque esto es como un pseudo parry Que podía hacer Vamos a dejarlo muy entre comillas, un pseudo parry Pero el loco hace el bloqueo Y eso se va a ir desgastando Y después no lo voy a poder hacer ¿Cachai? Entonces aquí sale repararlo Me gusta Me gusta mucho esa mecánica Porque le da agilidad a Leon Para que pueda defenderse Y eso te da Te da a entender de que Tal vez en más dificultad Hay más hueones ¿Cachai? Entonces tenís que Entre estar parreando Pegarle tiros Correr, moverte Es mucho más rápido Y eso me gusta mucho Le da mucha movilidad ¿Cachai? Ahí hace el parry Aquí vamos a ver si realmente este Resident Evil 4 lo quieren enfocar Con la misma acción que tenía el original O quieren hacer un poquito más survival Porque me llama la atención de que hay cosas que Pueden ser un poco más survival por el hecho de agacharte Como que ir escondido La cantidad de enemigos Como que tiene una mezcla Pero no sé para qué lado se va a decantar Porque por ejemplo El 7 se sabe que es más survival Que el Village El Village es mucho más acción Y se nota la diferencia Pero claro Como que este mezcla dos hueás Y eso Quiero saber cómo lo enfocan Includes the contents Of the deluxe edition As well as a Leon figure A special map Art book Soundtrack And more Also Pre-orders start today If you pre-order the standard edition You'll receive the attache case gold And special charm handgun ammo If you pre-order the deluxe edition Or collector's edition You'll receive the standard edition Pre-order bonuses As well as attache case classic And special charm green herb Una demo de este juego Buleador habría venido Pero la raja Una demo Me lo habría descargado Pero al toque Buen para jugar De la primera parte Desde hasta donde llegáis Hasta el campamento Y peleáis con los hueones Listo Hasta ahí no Con eso Habría quedado Pero encantado Buen Antes de ir Tenemos un nuevo update Para ti Vamos a ver Ojo que no han mostrado Las escenas de las rocas Donde tenéis que spamear Como la X Eso no lo han mostrado Así que puede que la cambien Esas partes Escucháis que ahí van a profundizar Por ejemplo Me voy a tirar un poquito Para atrás Lo siento Pero En esta parte En el original Esto es casi el final Del primer Mundo Llamémoslo mundo Que es como la aldea Que aquí En el original Está manchado en sangre solamente Escucháis Y tienen puesto que un rito Y que hicieron un rito Y algo así Y no se especifica nada más El hecho de que muestren Estas escenas Quiere decir que van a empezar A justificar cosas Que hay en el juego original Y que tal vez por tiempo No se pudieron explicar Y que si van a pasar En este juego Y eso me gusta Porque podéis cambiar Zonas del castillo Que están medias raras Y sobre la isla Sobre la isla Es como la parte Que se va mal A chucha el juego En tema de De como la justificación De por qué está ahí Todo eso Y todo el tema Como que eso Pueden rehacerlo Totalmente Entonces me gusta eso De que quieran Pescar la original Pero quieren agregarle cosas Modificarlo Rehacerlo Casi En qué parte de España No estoy seguro No No tengo ni idea En qué parte de España Ocupan Ese güey Ese güey Se ve en la raja Es la raja Güey Mira cómo se ve Güey Que no me acuerdo Cómo se llama El culiao Se ve en la raja Esa es la raja Esa es la zona Cuando la rescatan La primera vez Que la encuentre En la iglesia O en la capilla Mejor dicho No en la iglesia Adam Sattler Esta es la parte Adentro del castillo Cuando pasáis el laberinto Te encontré Con Ada Que hay un laberinto Abajo En el castillo Hay un laberinto Que te encontré Unas piezas Para abrir una puerta Y después de esto Te encontré Ahí Este juego Me lo sé en memoria O más o menos Que así en memoria Pero Por eso no me acuerdo De las partes ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Entendré? Aquí Tal vez van a cambiar La escena Es que en el 2 Ya es asiática Y aquí Respetan Esa decisión Esta puede ser La escena Donde te la encontré Ya primera vez Luis Serra Que se cae En una hueá O sea Está dentro Como de un armario Y lo sacan De ahí Lo más probable Es que sea esa parte Porque le está preguntando Quién es ¿Entendré? La parte del ogro Esta es la primera vez Que te encontré Al ogro Que está dentro De una roca Pero ahora Lo cambiaron ¿Está dentro De una roca? No Está dentro De una hueá metal Que se ve La raja Yo encuentro Que se ve Muy bacán El diseño Es muy fiel Al original Pero se ve muy bien Listero se ve raro Se ve en la pasta Se ve en la pasta Luis Serra Yo creo que se ve en la pasta Vamos a tirar un poquito Más atrás Se ve como No sé Como más Me ha hecho mierda Creo yo Como que fuera Pastero Si Puede ser Pero también Es más española Tal vez Es por eso Tiene más pinta Español Por así decirlo Rasgos más españoles Puede ser Esta parte Cuando están corriendo Del balance El castillo Mira Esta parte Oh no Ah no No Miento Miento Esta es la parte De la primera casa Cuando le hacen La emboscada Aquí están corriendo Los guanos Y se meten a la casa Y está Luis Serra Adentro Esta es la parte De la emboscada El hueón del lago Aquí está Salazar Y aquí están los dos hueones Recordemos que están los dos Ya tenemos confirmado Que están los dos hueones Que lo esperan Los dos bichos grandes Que no me acuerdo Como se llaman Que uno se fusiona Con Salazar Y el otro El que te pelea solo Aquí cuando ya se empieza A contaminar Está súper como Aquí Este Mira Si esta parte No me acuerdo No recuerdo Es cuando empieza A botar sangre La Ashley Leon le dice Que hueá Que está pasando La Ashley corre Y la pescan Y la encierran Y giran La estructura culiada Del castillo Y después Tienes que darte Toda la vuelta Culiada Para ir a buscarla Para después romperle Unas hueás De broches Metálicos Que tiene Y que hay hueones abajo Y después de eso Juegue con Ashley Empecé a jugar con ella Ahora Abandoné tu cuerpo Jajaja Yo te pregunto Si pusieron But Esta debe ser La primera parte Cuando te encontré Con Adam Salder Que tal vez Es en el castillo Creo que O sea En la capilla Diría que sí Diría que es la capilla Diría que es la primera Vez que te lo encontré Está en la raja El diseño Del Del Subdel Escucho que está La raja De esto Este diseño Así Porque en el original En el original Aparece con unos Unos ganados Con uno de los ganados Pero esta hueá está bacana Este diseño Así como medio Muy culto De culto ¿Cachai? Bueno aquí Del hueón Cuando te peleé Con el final El hueón El guarda No me puedo acordar Como se llama El viejo culiado Pero cuando está La segunda forma La chica Esto es casi El final Hueón Bueno Ah no Está en el castillo ¿Qué parte es esta? Victor Mendez O sea Vitores Vitores Mendez Sí Sí No sé ¿Qué parte es esta? Esta sí que no cacho ¿Qué puede ser? Bueno Encuentro que El diseño Salazar Está En la caca Pero es muy El Encuentro que está La zorra Hueón Me gusta Caleta El diseño Este hueón Es terrible Viejo Pero es un enano Dentro de todo Entonces como que En el original Lo hacían ver Como muy Niño Y aquí lo hacen ver Viejo viejo Que está como Con la plaga Casi limitado Con Francia Entonces lo hacían Ver muy niño A Salazar Original Y ahora lo hacen Ver viejo Viejo Como De este estilo Como muy de la clase Bueno Que era lo que Representaban Este hueón Aquí está el castillo Y después venían Los hueones Que se tienen Que arrancar Y toda la hueón Esta parte No está Nueva Original O sea No la he visto Nunca en el juego Así que esto Esto es nuevo Full nuevo Porque Ashley Nunca agarra un arma En ninguna parte Del juego Diría que agarra un arma Así que si van a crear Cosas Genial Bueno Eso me encanta Que agreguen Cositas nuevas Que le den más lore Y más Trasfondo Me encuentro la raja Me encuentro La raja